Hay muchas agencias de creativas, de publicidad, que están hace rato buscando la forma para integrarse con digital. Abriendo o equipo, o buscando comprar otra agencia, o educando al equipo que tienen para que ese equipo pueda asesorar digitalmente a sus clientes. Hay un proceso hace rato ongoing en la industria. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, y aquí creo que la responsabilidad más que de las agencias es de los clientes, los gerentes de marketing que por 15 o 20 años han marqueteado de una forma, que es armé el comercial, armé la pieza, la disparé, la campaña está lista, voy a la siguiente, les es muy seguro seguir aferrado a ese sistema. Porque lo han hecho así 60 años, 50 años, 40 años. Y porque ha funcionado, y porque las ventas de esa marca X todavía no caen. El mercado se sigue moviendo.